Hola, hola, ¿qué tal mis bambinos? Yo soy Bambi y el día de hoy quiero platicar con ustedes acerca de una pregunta que me han hecho muchos de ustedes y es ¿cuántas horas le dedico a estudiar en línea? Porque yo sé que muchos de ustedes trabajan, tienen familia y realmente les preocupa este tema y el día de hoy quiero contestárselos. Y bueno, esto es algo completamente personal. Yo conozco gente que dice yo le dedico dos horas al día. ¿Cómo conozco literalmente gente que dice yo le puedo dedicar hasta 10 horas diarias? Personas que realmente tienen la fortuna de poderle dedicar todo el tiempo que quieran estudiar porque es lo único a lo que se dedican. Sin embargo, pues la situación de cada uno de nosotros es muy personal. Lo que te recomienda la universidad es que estudies un mínimo de 30 horas a la semana, lo cual yo considero muy razonable porque no es tantísimo tiempo, pero tampoco es poquito como para tomártelo a la ligera y no aprender nada. Porque también sé de casos que me dicen yo solo entrego tareas pero no tengo ni idea de qué está pasando, como que no estoy aprendiendo lo que necesito aprender. Y eso es porque no tienen el tiempo suficiente para dedicarle a la escuela. Entonces es algo que sí deben de considerar, deben de hacer muy muy bien su planeación de cuántas horas le van a dedicar. En mi caso muy particular, yo le dedico en promedio 6 horas diarias. Esto es porque no solamente en cuanto a tareas, entregar tareas, leer las actividades y el material de apoyo que ellos te otorgan, sino porque mi intención es ser nutrióloga vegana, es decir, no solamente una nutrióloga convencional, sino en mi caso especializarme en la dieta vegana o en la dieta basada en plantas. Y esto exige de mi parte pues que busque más para aprender. Por lo tanto, no solamente me dedico a estudiar en la computadora, mandar tareas y leer lo que ellos me dan, sino que también me dedico a meterme a cursos, diplomados, leer libros y muchos estudios al día que tengan que ver con la nutrición basada en plantas. Hago mis apuntes. Eso es algo que les recomiendo muchísimo. Hagan apuntes, realmente hagan apuntes. Y también otra de las cosas que yo les recomiendo mucho para realmente aprovechar el tiempo y aprender es explicarle a otras personas lo que estás aprendiendo. Explícale a tu mamá, a la abuelita, explícale a tu pareja, a quien tú quieras, pero trata de explicar. Incluso si te da un poquito de pena, si sientes que a nadie le interesa lo que tiene que ver con tu carrera, lo que puedes hacer es imaginarte que le estás explicando a alguien sobre los temas. Entonces eso es algo que te puede ayudar mucho a realmente aprender. Estas son mis recomendaciones. Como les digo, es completamente, cada quien puede armar sus horarios como quieran. Es parte de las ventajas de estudiar en línea. Pero sí, la universidad te dice que un mínimo de 30 horas diarias es lo óptimo. Y pues yo les recomiendo que traten de pensar desde ahorita si son aspirantes, en qué momentos del día o de la semana pueden dedicarle hasta un mínimo de 30 horas diarias a los estudios. Y bueno, pues muchísimas gracias por ver este video. Ustedes platíquenme si ya son estudiantes, qué onda, cuántas horas le dedican, técnicas de estudio, todo lo que nos pueda ayudar esta comunidad tan bonita de estudiantes en línea para seguir teniendo más retroalimentación y pues agarrar todos estos tips que nos puedan funcionar a cada uno de nosotros. Muchísimas gracias por ver este video y nos vemos en un siguiente.